Al principio todo era absoluta oscuridad. De hecho, no sé si lo recuerdan, los primeros episodios, los primeros formatos, no tenían transmisión visual. La pantalla estaba completamente negro y su imaginación los trasladaba al terreno de las máximas verdades. Después, poco tiempo después, empezó a sonar algo más o menos así. Hay pan, pan, hay vino, hay vino, sobre las cartas de la mesa. ¿Para qué cazó esos pájaros? ¿Para qué? Ahí quedaron una jaura. Bueno, abrido y ese... El problema es que la deuda es como la falopa. Al principio es rica, pero después te mata. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Si esta copa es de leche, te la tomaste toda. Te la tomaste toda, chingüengüenza. No sabes ni hablar, brutos. Vayan a estudiar. Acaba de cortar la necesidad porque metiste un cuchillo y después quedé transicado, loca. Ah, bueno. Ahí va. Ahora sí. Poné, 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 poné Poné, poné, poné Poné, 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 poné Imagen, imagen, dame imagen que no me veo Quiero imagen acá Dame imagen en este control, eso Ponte el aplauso Donde cae que se mueva acá de costado Mirá lo que es esto Y por mirá lo que es esto me refiero Mirá como sale mal ¿Acaso creen Que es voluntario esto que pasa? Por supuesto que sí, de hecho Soy yo o el chat No se mueve acá, ¿no? No tiene ningún movimiento, tampoco puedo leer a nadie acá en el costado Me dejaron completamente a ciegas Así que acá voy a empezar a leerlos En este costado Sí señor, no sería esto Si no saliera mal la técnica, ¿no? Ustedes piensan que fue un accidente, por supuesto Que no, lo decidimos, tenemos más recursos Para hacer esto y lo achicamos Lo hacemos peor y más pequeño Tano, te voy a pedir algo Si el chat este no se mueve, sacalo Sácalo, ¿sí? Me pone nervioso Una cosa que me saca pantalla Y que quede desangelito Fuá, ahí está Eso, prefiero mi mano Que se corta Así Al otro lado Para que Mirá, no, no, no Para que haya acá Mirá lo que es esto Ah, tantos recuerdos vienen a mí Mirá lo que era arreglar esto mal Qué cosa volver a usar una técnica Aún peor que la que uno tiene a disposición Para poder hacerla ¿Y por qué? ¿Por qué? Es básicamente la esencia De por qué vamos a estar haciendo todo esto Voy a ir saludando A la gente No, igual hay demasiadas personas 15.000 personas hay En este momento conectadas Quizás tengo que quedarme en silencio Voy a esperar que se vayan algunos Araña, no podemos Ya sé que tiene copyright Pero no podemos escuchar un poquito de África ¿De Toto? Poquito Poquito Mirá lo que era esto Lunes ¿Qué año es? 2021 2022 Mirá lo que es Ya está, ya está Tranquilo, tranquilo No, no, no Ya está, ya está La gente llora La gente llora Uno acá en el chat escribe Váyanse, por favor Se van Dejen lugar a los viejos Poné un poquito de música Sí, mirá lo que es esta música sin copyright Mirá lo que es esto Música sin copyright Esto ya estamos 2022 2023 Le voy a dar la bienvenida a este lunes especial Estoy un poco incómodo porque realmente hay mucha gente Yo me gustaría que hablen entre ustedes Hoy me llegó un mensaje muy lindo A Instagram De una persona que me dijo Yo subí que por favor no haya gente que no haya visto todos los magas Y me decía Ay no, qué lástima Yo vi todas las edibordiales Me gustaría estar Pero bueno, me sumo a la próxima Y fue tan lindo ese mensaje Fue tan respetuoso de la consigna Que paradójicamente fue muy correcto Y agarré y dije No, no, pará Si ese es tu verdadero sentir Claro, vos podés estar Mirá acá lo que se mueve este chat Y no puedo ayudar porque la paro Tengo que enseñar las cosas así Tengo que enseñar Es como las manos mochitas del Descarimovie Es Mirá lo que es este chat Qué bueno que está acá Medio hacia afuera Mirá, mirá Mirá cómo se mueve este chat Qué bueno que está, boludo Se quedó quieto La concha de su rueda Bien Funcionó por un instante Y todos lo vimos Y eso es suficiente para nosotros ¿Cómo están Papaheldos Esmircolapios? ¿Cómo están compatriotas? ¿Cómo están? ¿Cómo están desde todas partes? Mirá lo que es este lunes Demasiada gente Sigue subiendo la gente Estoy muy incómodo con esto Creo que voy a apurarme A decir las cosas que tengo para decir Para los que necesiten escucharlas Y después ya seguimos con Con otros públicos ¿Se acuerdan cuando hacíamos esto, no? Años Años de ir encontrándose primero en soledad Entre las personas que básicamente Estaban buscando significado Buscando sentido Qué cómodo que era este espacio, ¿no? Este entorno Este lugar Sí, pasámelos Pásámelos, amigo Pásámelos Sí, necesito unos auriculares Que lleven a ningún lugar Es lo que me estaba faltando Unos auriculares desenchufados Mirá lo que es esta belleza Ahora sí ¿Qué tendrá Reborn para decir? Habrá Hablá de Predabord ¿Qué momento? Hoy 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 realmente quiero decir Que Twitter fue Como en los viejos tiempos Fue un espacio Donde cada uno tiraba ¿Vos sos Carly? No, estoy recono... Pará, no me voy a adelantar No me voy a adelantar Estoy reconociendo personas acá Que veo de tantos años Reconozco caras Hoy Twitter con muy poco Y de algo de eso quiero hablar Fue nuevamente un espacio De creatividad Un espacio en donde la gente Reborn mirá Shingeki Nostálgico board Mucho pelo Godzilla vs Kong ¿Dónde está el Jungleman? Claro, Jungleman Jungleman está preso Está preso por vender falopa ¿Sí? Mirá lo que es esto Mirá lo que es ¿Quién ganará las elecciones? Lee esto Mirá, qué felicidad Rings of Power Qué lindo todo esto Cada tanto está bien Darse un premio Y volver a recordar estas cosas Yo los he convocado hoy En este formato Porque ¿Qué tendrá Reborn para decir? Tengo muchas cosas para decir Uno ponía hoy Un meme En Twitter Que decía ¿Viste? Del efecto cascada dominó Algo arranca chiquito Y después fíjate A dónde hemos terminado Y la persona decía Reborn dice máximas verdades Durante una hora Y terminó en Reborn dice máximas verdades Durante una hora Por ende todo va a cambiar El día de hoy Para terminar Más o menos en el mismo lugar Pero un poco de eso Quiero dialogar La razón por la cual Me presento a ustedes En esta forma Aunque sea por un rato Es porque Me he equivocado Me he equivocado con ustedes Yo quiero pedirle disculpas A los agoberos Y las agoberas De verdad De verdad Porque En algún punto De todo este camino Creo que olvidé Mi principal Propósito sagrado Yo me olvidé De una cosa En algún punto dije Bueno Ustedes me conocen ¿No? Voy a modificar formatos Voy a cambiar Voy a mutar Ahora voy a hacer esto Y los agoberos Van a entender Van a entender Cuál es su rol En esta nueva etapa Y ahí me equivoqué Porque ustedes Son unos idiotas ¿Sí? Ustedes realmente No pueden comprender Una trama Evolutiva Básica O sea Ustedes sin conducción Son pésimos No saben qué hacer No pueden interpelar A nadie No son graciosos Han perdido Ustedes su norte Pero yo me doy cuenta Me doy cuenta Que les fallé Así que las cosas Van a empezar a cambiar Yo sé que necesitan Necesitan Otra cosa de mí Necesitan otro tipo De orden Y como justamente Estamos en una etapa De mutación Y hemos trasladado Distintos tipos De órdenes espirituales Por nuevas fases Vamos a volver a ordenarnos Les he traído El de Calobord ¿Sí? El de El de Calobord Es increíble que allá Hay risas que reconozco O sea, hay gente Que se ríe en el público Y sé quiénes son El de Calobord Es un manual De usos Reglas Instrucciones Básicamente para volver A ordenar Lo que es nuestra comunidad ¿Por qué? Porque yo les he fallado Pero han fallado más ustedes ¿Sí? Yo quiero hacer énfasis en eso Su desempeño Este primer semestre Ha sido particularmente pésimo Se relajaron Dejaron de laburar Ya no hacen chistardos En Twitter No producen ciencia No producen verdad No buscan verdad No hacen nada Generalmente solo se indignan Políticamente por algo de turno Se indignan Y andan por la vida Entre tener el culo roto Y estar profundamente indignados Ese es su aporte Hoy por hoy A la biósfera De la comunicación política ¿Sí? El agobero se ha transformado En una especie De masa triste Y vencida Y yo no aguanto Más verlos así Y para eso Les traigo El de Calobord El de Calobord Es algo Lo voy a decir rápidamente Esto lo hemos hecho Muchas veces Lo hemos hablado Ha sido compilado En la doctrina espiritual Agobera ¿Sí? De la gente de Tienda Suapa Un libro encuadernado Que todos pueden comprar Ahí está La primera Ese es nuestro Antiguo Testamento Ahora vamos a escribir el Nuevo Voy a arrancar la escritura El Nuevo Testamento El viejo Ya está compilado Son tres años De ciencia y verdad Ahora vamos a seguir ¿Qué dice el de Calobord? Primero Vamos a establecer La canonización De las tribus Rebordistas Primero estuvieron Los rebordistas Pero son raros ¿Sí? Después vinieron Los agoberos Todos son canon ¿Eh? Todas estas cuentas Son tipos de cuentas canon Después están las cuentas Bord Me parece interesante Hacer énfasis sobre eso ¿Sí? Bord algo Algo Bord Recuerdo síndrome del impostor Bord Una vez Una de las más específicas Que vi en mi vida De las más divertidas Y después están las cuentas Hay algo ahí Hay muchos que han mutado Por ejemplo Hace poco vi un posteo Hoy literalmente De quien era el politólogo De maga Ahora es el politólogo De hay algo ahí Es un buen uso de ciencia Después ¿A qué me quiero referir? 19.000 personas Un asco esto No sé qué hacen viendo esto Expulsen gente del chat Empiecen a expulsar impíos del chat No éramos 19.000 Cuando hablábamos Del cachetazo de Will Smith A Chris Rock En los Oscars No éramos 19.000 Éramos 2.000 Como mucho Como mucho Es un asco hablar con tanta gente Me dan asco Todos los que están del otro lado De sus casas en este momento Habiendo dicho eso Quiero decirles los principios Vamos a hacer un decaloboard Guía de uso de instrucciones Anótenselo Tenganlo presente Quiero volver a aclarar No le estoy hablando al gran público Le estoy hablando a los agoberos Que han sido descarriados Las ovejas que perdieron su camino ¿Sí? Los golondrinas Váyanse No es para ustedes lo que estoy haciendo Decaloboard La ley primera es Defender a Rebord ¿Sí? ¿Por qué? Pensarán que es No Es un ejercicio De megalomanía O autoritarismo No lo es No lo es Defender a Rebord Hoy Es una lucha Contra el individualismo Imperante del presente Es la muerte del ego Salvo de uno ¿Sí? Pero es la muerte del ego ¿Qué es lo que empezó a pasar? Cada gobero y agobera Se preocupó más Por defenderse a sí mismo Defender posiciones circunstanciales Y si uno defiende a los otros Se protege a sí mismo Ya la voy a estar desarrollando más Esa es la ley Primera ¿Sí? La gente pide acá Que me baje la calidad de la cámara No sé si se puede hacer o no Pero si podemos romper un poco la imagen Y ponerla en 420 Me parece que está bien un poco De delay de audio Ahí está Eso, eso Así Así se ve la verdad Esto Esto El objetivo 2 El objetivo 2 del decaloboard Por supuesto es buscar La máxima verdad Buscar la máxima verdad Los agoberos se olvidaron de eso Ya nadie busca la máxima verdad No están buscando absolutamente nada ¿Sí? Solo defienden su propio pago Su parcela Su posición circunstancial Y no les interesa defender nada Que quede afuera de sí mismos Son egoístas Son profundamente egoístas La tercera regla es Embellecer la existencia Miren lo que les estoy diciendo No sé si me están escuchando Lo que les digo Defender a Rebord Buscar la máxima verdad Embellecer la existencia Hacer del mundo Un lugar más lindo Más bonito La comunidad de Gobera Fue Supo ser La más graciosa De la biosfera digital La más graciosa de todas Memes impresionantes Videomemes Chistardos Todo el tiempo Vos entrabas Los seguías Porque eran divertidos No una verga ¿Sí? Divertidos Cuatro Tienen que expandir Su máxima ciencia Es decir Si se dedican A una cuenta rol Tienen que elegir Un área del conocimiento Y expandirlo Elemental Básico Lo han dejado de hacer ¿Ustedes alguna vez recuerdan ¿Cuál es el llamamiento originario De MAGA? Hacer a la Argentina grande otra vez Harto apropiado Por plataformas políticas posteriores ¿No? ¿Ustedes saben lo raro que es para mí Ver todas mis ideas Distorsionadas Y estupidizadas Por personas que hacen esto peor Que lo que hago yo? Duro Eso es la palabra Duro Repase los conceptos de MAGA Viejos conceptos de MAGA Con la tuya Ahora con la tuya Son programas enteros Arrancó Luli Hoffman Que lo hizo muy bien igual Porque Luli Hoffman elevó la ciencia Son todos los mismos chistes Todo nació de ese gran abrevadero de MAGA Y se dejó de producir esa ciencia Ustedes han dejado de investigar Para defender una posición circunstancial Pegada completamente a sí mismos El quinto orden es acelerar la palabra Nótense que usé la palabra acelerar No dije difundir la palabra No dije predicar Dije acelerar ¿Por qué dije acelerar? ¿Rebordes boludo? ¿Se equivocó? ¿Quiso decir profundizar? ¿Quiso decir predicar? No Quise decir acelerar ¿Sí? Y voy a explicar por qué Acelerar Bien Taca Taca ondaga Mirá lo que son Qué lindo es volver a leer esos nombres Rebordes sabios Estamos viejos La respuesta es sí, Tommy Estoy viendo Todos acá Todo, todo Por eso Esas son Esas son las cinco reglas del decaloboard Y no debe Hay cosas que no debe hacer Hay cosas que son contrarias a nuestra doctrina Porque tenemos doctrina Les recuerdo que tenemos doctrina Más de uno siempre le prende una vela Al final del agoberismo Porque dicen Rebordes es algo que estuvo de moda Ya va a pasar de estar de moda No va a pasar Porque tenemos doctrina Tenemos comunidad y doctrina Que ahora solo hay fandoms Hay comunidades Pero ya lo voy a desarrollar después Ya lo vamos a hablar No se preocupen Esas son las cinco reglas del decaloboard Perdón Me confundí Del decaloboard Las cinco reglas Eso es lo que tienen que hacer Si no hacen eso No son agoberos Ahora hay cinco cosas que no tienen que hacer O cuatro No sé contar No tienen que defenderse a sí mismos No se defiendan a sí mismos Ustedes no importan No importás No sos relevante Si sos Ag of Dungeons and Dragons Vos Digo como identidad No importa si alguien mancilla tu honor La idea de tu cuenta rol Es ser indestructible Ser inmortal ¿Para qué uno hace este sacrificio? ¿Para qué Rebord se sacrifica por vos Semana a semana? Si vos Agob Dungeon Board ¿Sí? Vas a creer que tu opinión circunstancial Sobre política Es más importante Que la máxima ciencia de calabozos y dragones Nadie es nadie El Martín Fierro decía que nadie es más que nadie Pero nadie es nadie Eso es interesante ¿Sí? Entonces nadie se defiende a sí mismo Se defiende a otro Defender a otro es una manera de protegerse uno mismo ¿Sí? Eso es la primera cosa que no se debe hacer Nunca debe atacarse a otro compatriota Jamás debe atacarse a otra cuenta canonizada Salvo que sea muy divertido hacerlo Si es muy divertido hacerlo Hay una excepción Porque es gracioso ¿Sí? Después Nadie tiene que validar o invalidar a nadie Esas son, sabemos Las herramientas del diablo El buenismo de la política No esta gente que va por ahí diciendo ¿Hasta dónde vamos a dejar que ¿Dejar qué? ¿Quién sos? ¿A quién le hablas? ¿Hasta dónde vamos a dejar que no? No todo el mundo hace lo que se le canta a los huevos Y vos predicás tu máxima ciencia Prepotencia de trabajo y del arte Prepotencia de la verdad Si tu verdad es buena y valiosa Y embellece al mundo Va a preponderar por sí misma Nunca sirve decir a otra que no prospere Lo cual nos lleva a la última regla Que es no seas catadores de disfrutes ajenos Jamás Recuerdan estas cosas No estoy diciendo nada nuevo Estoy recordando cosas ¿Sí? ¿Viste? Esto está bueno Esto no, no Dejá que la gente disfrute y cerra el orto Salvo que seas Tomás Rebordo Yo últimamente estoy un poco hinchado de los huevos Y hay muchas cosas que me parecen una verga Y quiero decirlas Hace poco vi esta película Long Legs Long Legs ¿La vieron? ¿Vieron Long Legs? Es una garcha Es una garcha Estoy harto de comerme jaipeos de Twitter ¿Y es por qué? ¿Por qué uno se come jaipeos? Porque todo está algoritmizado Ya no podés confiar en nadie Por eso nosotros tenemos que construir La única comunidad realmente existente De ciencia y verdad Me lo recomendó un agobero Debes saber algo del tema Me lo recomendó Agobcine A ver qué dice Debes saber algo Elijo creer ¿Sí? Porque pensar es creer Ya voy a llegar a eso No se apuren ¿Sí? Ahora bien Estoy harto de comerme jaipeos de Twitter Twitter arma burbujas de difusión Y te dicen Esto está buenísimo Agarrás y ves Long Legs Y te das cuenta Que solo es una gran publicidad Para intentar que Nicolas Cage La pegue como una especie de villano De Anthony Hopkins ¿No? No sucede Es malísima Y perdí mucho tiempo viendo eso Y no hubiera pasado Si los Agobbs hubieran estado ahí Para cuidarme Estoy perdiendo el tiempo Tengo poco tiempo Tengo un hijo Estoy hablando con un croma mal cortado ¿Sí? Necesito ayuda No puede quedar más claro Vamos a iniciar ahora una nueva fase ¿Y por qué elegí arrancar así? Porque es lindo, ¿no? Es lindo Es lindo cada tanto agarrar y decir 20 mil personas Un asco esto Es lindo arrancar cada tanto así Y decir Mirá, qué bueno esto ¿Te acuerdas qué lindo que era esto? Qué encapsulados que estamos Mirá, tengo la remera wing chivada Todo es como antes Todo es como antes Es un lugar seguro ¿Sí? Es un lugar seguro Está bueno Qué lindo, ¿no? Qué lindo ¿Por qué no hacer esto siempre, no? ¿Por qué no lo hacemos más? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Sí? ¿Les parece? ¿Quieren hacer esto siempre? ¡No! Por supuesto que no ¿Qué es esto? Uno, ¿qué quieres quedarte siempre haciendo esto? ¿Cómo qué? ¿Cómo estar eternamente prendido Al seno de tu madre? Cada uno le gustaría No, uno quiere volver a los lugares donde fue feliz ¿Saben qué? Sorpresa No se puede Maga no existe más Maga no va a volver El tiempo no va a ir para atrás Nunca vas a ser más joven que hoy Nunca vas a ser más joven que ahora, boludo ¡Que ahora! Ya no lo sos Ya no lo sos Ya no lo sos Es desesperante, ¿no? Hay dos formas de encarar esa fatalidad O negarse Y vivir eternamente Persiguiendo un pasado Que no va a volver No va a volver O mutar Destruir lo que se hizo Y que de ese fuego purgador Y que de la ceniza Salga algo superador Y esa es la manera en la que nosotros elegimos vivir Que nunca se haya hecho hasta ahora el motivo por el cual seremos recordados Porque lo que viene es mejor que lo que hemos hecho Y esa es la forma de hacerlo Incluso para preservar aquello que vivimos La nostalgia es positiva Cuando uno genera algo que dio nostalgia Significa que amó la vida Y uno puede volver a recordarla Ahora, si uno viviera eternamente ahí Mata aquello que amó Por eso hay que matarlo antes Por eso yo siempre voy a meterle un tiro en la cabeza a las cosas que amen Lo hago por ustedes Porque ustedes no se animan a crecer Porque son cobardes ¿Sí? Pero juntos Si vamos a poder atravesar el umbral Juntos Si vamos a poder ir al otro lado A través del rito Voy a hablar un poco de eso ¿Eh? Del rito La transmutación espiritual Y que es lo que hacemos exactamente estos lunes Esto Esto que están viendo acá Esto fue un momento de tu vida Y vos Olvidaste tu propósito Vos olvidaste esto que construimos acá Vos No yo Antes dije que fue horror mío Para fingir que era humilde Pero no En realidad no pienso que me equivoqué Creo realmente que ustedes no lo entendieron Hoy Si va a quedar claro Te digo una cosa más Branco Suficiente de esto Suficiente de esto Suficiente 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 de esto Vamos a acomodarnos Vamos a acomodarnos Mandame metálicas ichan Que se va a Grupo alló being Agregue a re y a a y la para la Bájame un poquito la luz. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva era en el agoberismo. Vean estas, sí, sí. Un poco de música inspiracional. ¿Qué es el agoberismo? El agoberismo es movimiento. El agoberismo es cambio. Nunca ves venir por dónde va a ir. El agoberismo ha pasado ya cuántas etapas. Esto arrancó, ¿cuándo? 2018. Me puedo ir más atrás incluso. Muchos de ustedes del otro lado me seguirán desde posteos desde Facebook. ¿Se acuerdan? Yo siempre lo digo. Ya no queda gente que recuerde Carlos Cuello. Alguien levantó la mano acá en la tribuna. Impresionante. Tremendo. Eso es lo primero que empecé a hacer. Textos. ¿Textos para qué? Para conectar con alguien. Para ver si alguien del otro lado estaba y le gustaba el arte que uno tenía para compartir. Después arrancó Instagram. Gran plataforma, gran plataforma. Ahí hay recuerdos de videos como el Macriopoli. ¿Se acuerdan del Macriopoli? Gran video. Y muy rápidamente la primera invitación a hacer un programa radial en ese momento que fue Arroban pero hacen. No sé quién estuvo de ese lado. Todo esto es pre-agob. Es prehistoria, ¿sí? Pero todas esas fueron etapas. Yo cuento más o menos desde ahí 2018 aproximadamente que arrancó eso. 2018 ahora es 2024. ¿Cuántos años son? Son... Seis. Gracias. Seis años. Seis años de carrera. No es joda que hay personas de 40 o 50 años que se han criado conmigo. ¿Sí? Gente que... Y eso hay que honrarlo. Y eso hay que honrarlo. ¿De qué manera? Hoy vamos a inaugurar una nueva fase en la historia del agoberismo. Hoy es un programa canónico. Hoy quiero aclararlo. Estoy en la tribuna con personas que han estado. Les reconozco las caras. Están Dani. ¿Recuerdan Dani? Dani está en silla de ruedas hasta que caminó en Rabia Bar. La veo a Carly allá. Histórico Maga en el que se quedó completamente pelada. Veo muchas caras, muchas cuentas agobistóricas. Hoy quisimos hacerlo con ellos. Como cuando uno presentó un nuevo modelo, ¿sí? Hoy, de hecho, Apple presentó un nuevo modelo. ¿Casualidad? No lo creo. ¿Sí? Hoy vamos a estar mostrándoles la nueva era del agoberismo, pero partiendo una premisa. ¿Cuánta gente hay? Me dejé el celular allá. No puedo verlo. No sé cuánta gente hay ahora en el chat. Espero que se haya bajado... ¿22? Es como... Cuanto peor sea lo que uno ofrece, más... Ok. No se van. No se van. Por favor, váyanse. Que vamos a hablar los que estábamos antes. No. No es suficiente. Hoy van a ser parte de una nueva era. Una nueva era del agoberismo. Pero requiere, por supuesto, su trabajo. Vamos a pasar a la primera imagen. Vean lo que es esto. Vean lo que es esto. Tremendo, ¿eh? Acá tenemos el primer logo. De hecho, en realidad, para... Técnicamente, esto es un error de canon. No es el primer logo este. Hay muchos en la tribuna señalan... ¡Claro! ¡Claro! El primer logo era completamente calvo, ¿sí? El primer logo era completamente calvo, ¿sí? Este logo fue diseñado por Fernando Pérez, ¿sí? En ese momento diseñador de Corta. Cuando estábamos a punto de hacer el método. Yo le dije, necesito construirme en símbolo, ¿sí? Me había emocionado con Batman Inicia. Le dije, si yo soy un símbolo, sería indestructible. Y mierda que se logró. O sea, de verdad les quiero decir, nunca en mis sueños más delirantes pensé que iba a ver esto apropiado por tantas personas en internet, en todas partes. Hay gente que lo ha llevado a movilizaciones. Lo han pintado en paredes. Este símbolo se ha tallado en lugares. ¿Tatuaje no? Creo que nadie se lo tatuó. Lo cual es decepcionante también, ¿eh? Pero realmente ha pasado este símbolo. Muy difícil de superar. Es probable que esto no se supere simbólicamente. Esto, a partir de ahora, será conocido canónicamente como agoberismo primitivo. ¿Sí? ¿Por qué se...? Ay, suena lástima que no se vean ustedes, pero adelante pasé. ¡Uff! 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 Esto es agoberismo primitivo. ¿Por qué? Noten la simpleza de sus trazos. Esto es algo que puede tallarse en una caverna. ¿Sí? De hecho, los primeros hombres, junto al fuego, se contaban historias con el logo del agoberismo primitivo. Esto es así. Esto está chequeado. Por eso se encuentra en tantas formaciones. ¿Viste? En la Cueva de las Manos hay un agob. ¿Sí? Hay uno ahí. Hay uno hecho. Miren la simpleza. Miren cómo se logró reducir al mínimo los rasgos, la expresión. Realmente es muy bueno este trabajo. Así que le quiero mandar un gran saludo al compatriota que lo hizo en su momento. Él está muy feliz de esto porque dice, loco, yo lo quiero presentar, lo quiso presentar como trabajo, diciendo, che, no cualquiera hace un isólogo que de repente funciona así de bien, de apropiabilidad. Esto fue una gran edad, una gran era, ¿sí? Porque crearon los agos, había cuentas permanentemente, la gente se apropiaba del logo para llevárselo a su ciencia. Grandes tiempos, agoberismo primitivo, ¿sí? Después pasamos acá. Esto será conocido a partir de ahora como la edad oscura del agoberismo, ¿sí? Esta fue una etapa caracterizada por la libidinosidad, la desviación, ¿sí? Eh, no sé qué me estás diciendo. ¡Cantalo vos! ¡Esta es la! ¡Esta es la! ¡Esta es la edad oscura del agoberismo, ¿sí? ¿Por qué estuvo caracterizada? Ustedes dirán, pero qué raro, ¿acaso Reborn nos llevó a una edad oscura? ¿Él haría eso? No, él no nos haría eso. Era una prueba. ¿Qué sucede? Todo esto estuvo acumulado durante tanto tiempo, tantos años, y ustedes saben cómo pienso. Yo creo que las cosas tienen que desarrollarse, hay que destruirlas para que renazcan, porque así eternamente cambiás. Si no, lo otro es enamorarse de un momento. La vida no funciona así. Yo no quiero vivir así. Entonces, esto tenía que morir. Y en el medio, como esa vieja frase, creo que era de Gramsci, ¿no? Cuando lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir. En el medio aparecen los monstruos. Esto fue un monstruo. Esto fue un monstruo. Y todos ustedes cayeron, salvo algunos, ¿eh? Algunos levantaron la bandera del agoberismo primitivo y dijeron, voy a rechazar este llamado. Lo cual, paradójicamente, los hizo traidores. Pero después vamos a resolver eso en términos canónicos. ¿Qué fue esto? Esto fue una prueba. Esto fue la era de la máquina. Fue agarrar y decir, está esta tecnología, hagámoslo, hagamos logos con esto. Y, principalmente, fue una manera de chivear el lanzamiento de Hay Algo Ahí. ¿Sí? Por los rostros en piedra, por el mármol, por absolutamente todo, por la estética de lo que íbamos a lanzar. Fue una etapa marcada por el caos, la aceleración y la controversia. También, la verdad, que nos dejó muy buenos tiempos, ¿sí? Hay que decirlo. El estreno de Hay Algo Ahí, este formato en el cual, yo les quiero decir, hace muchos años me venían ofreciendo armar un programa diario. Yo lo que les respondía es, todavía no es el momento. ¿Por qué? Porque lo acumulamos en la etapa del agoberismo primitivo, que era un formato para cada humano, para empezar a acumular y expandirse. Tenía que llevar mucha consolidación para después achatarse. Vos amplías y te achatás después. Y tenés que mezclar distintos públicos, distintas gentes, ¿sí? Porque es un momento de crisis, de transición. Acá, las tribus se mezclaron. Se mataron entre sí. ¡Sólo resistieron los dignos! ¿Sí? En esta etapa. En esta etapa. ¿Se entiende? Acá, y por eso le digo que fracasaron. Acá más de uno decía, no, a mí me gustaba más el método. No, a mí me gustaba más maga. No, yo en realidad veía esto. ¿No te das cuenta que en realidad vos sos un hijo de puta? Esa es la reflexión que tengo. Porque vos no te das cuenta de la crisis de la cultura que estamos atravesando. Y no te das cuenta del espacio que conformamos. Y no pasaste una puta prueba. La prueba de la oscura. No la pasaste. ¿Se entiende? Pero siempre hay una oportunidad para volver, no te preocupes. Siempre hay una oportunidad para volver. Yo voy a hablarte ahora de lo que me di cuenta en esta nueva era en la que yo entré. Porque yo entré en una nueva era. Yo también pasé por una crisis. A un pequeño apartado de realidad. Tuve unos meses muy complicados. A nivel espiritual, personal, psicológico. Yo estaba pasando, atravesando muchos miedos, mucho cambio. ¿Sí? Era difícil. Ustedes me ven crecer en vivo. Por ende me conocen mucho. Y en esas mutaciones... ¿Estoy hablando en serio? En esas mutaciones uno va cambiando. ¿Sí? Va creciendo. Va explorando cosas. Va viéndose desafiado. ¿Ubican? Hay una tabla de crecimiento, que es la tabla de la flowchart, en la cual cada uno de nosotros encuentra su punto óptimo de equilibrio. Es en un eje vector tenés tus skills, tu habilidad. ¿Sí? Y en el otro tenés los desafíos que se te presentan. ¿Se entiende? Si vos estás sobrecalificado para lo que se te presenta, te aburrís. Y si vos estás subcalificado para los desafíos que se te presentan, no sé matemática, ustedes ubíquenlo en el chart. ¿Sí? Si los desafíos te exceden, te estresás. Y en el medio todos crecemos. Entonces, esa flowchart a veces se va desestabilizando. A mí en el caso fue el embarazo de sus, el estrés de un programa nuevo, todo eso junto a la vez. Y principalmente muchos de lo que decían ustedes, manga de hijos de puta. ¿Sí? Eso realmente no ayudó. Pero ahora nos vemos en el albor de una nueva era. Próxima imagen. No me acuerdo cuál era. Pro... Ahí está. Esto es un clásico. Esto es un clásico. Esto a mí me pasa desde que tengo seis años. ¿Sí? Cuando yo iba a la primaria decía... Pasaban dos cosas. Pasaban dos cosas. Yo en general caigo muy mal de entrada. Cuando alguien me conoce por primera vez dice, este rebolo es un hijo de remil puta. Lo odio. Me cae mal. Es un soberbio de mierda. Es un gordo trolo hijo de puta. ¿Sí? Dos veces hijo de puta. Tremendo. Ahí es esto fácil. O sea, la gente que la quiere caigo mal, que se vaya a la concha de su madre. Pero hay otro que es más difícil. Le ha pasado a muchos de ustedes. Acá, hay gente que dice, Opity, este tipo jeje, que es simpatiquillo. ¿No? Y esa es la droga de entrada, Rebor. Tengan mucho cuidado con esto. Según ustedes ven esto por primera vez, tengan cuidado. Porque acá aparece una etapa de máxima aceleración. Lo viví diez mil veces esto. De repente es tipo, jaja, es espectacular. Me escriben dos millones de veces. Me dicen, me cambiaste la vida, Rebor, y todos son lo más grande que hay. Cuando yo veo ese mensaje digo, este hijo de puta me va a estar puteando en dos semanas. Porque es una forma errada de consumir. Tiene que ver con la cultura del meme del presente, en el cual todos los contenidos se generan solo para que algo sea relatable. ¿Sí? Así funciona el marketing hoy. Lo que dicen hoy es que buscan que los niños, los adolescentes y los jóvenes digan, wow, that's literally me. ¿Ubican eso? Entonces todos consumen para ver quién literalmente son. Yo no soy literalmente ninguno de ustedes. Ninguno. No son yo. Ninguno de ustedes. Por ende, cuando yo haga algo que ustedes no harían, sorpresa, es porque no tengo nada que ver con vos. ¿Sí? Eso genera dos posibles desencuentros. Que es que cuando alguien se defrauda, Rebor me defraudó. ¿Y quién poronga sos vos? ¿Vos me defraudaste a mí? No hiciste nada bueno nunca en tu vida. ¡Oh, Rebor me defraudó! Empieza la etapa de la negación. Este tipo es insoportable. Nunca lo banqué. Es un hijo de remil puta. Muy pocos logran entrar en la moderación. El posible reencuentro armónico. Que es consumir Rebor con responsabilidad. Con responsabilidad. Esta me gustó, qué bueno. Esta no me gustó tanto. La dejo pasar. No pasa nada. No te hace a vos más impuro. Está todo bien. ¿Sí? Esto es algo que hemos aprendido en la etapa. Y es importante para lo que vamos a ver ahora, para la nueva fase. Pero son los clásicos. Estamos repasando los clásicos. Próxima diapositiva. ¡Oh, qué bueno que estaba esto! Esto ni siquiera lo voy a resumir. Esto solo lo voy a mostrar porque me parece increíble que alguien lo haya hecho. Tiene un nivel de complejidad y de equilibrio sagrado, cósmico. Que solo quiero recordar que alguien hizo cosas así. Miren lo que hacían ustedes antes, boludo. Y mírense ahora. Creo que lo que pueden hacer es discutir en Twitter de política, boludo. Miren lo que es esto. Miren esta belleza. ¿Qué sigue ahora? Próxima imagen. Próxima imagen. Pero no sé qué había. Así que, por las dudas. Próxima imagen. Próxima imagen. No, no, no. Anterior imagen. Poneme los logos de lo que estuvieron haciendo la gente estos días. Logos de personas. ¿Sí? Estos días yo agarré y dije, che, vamos a una nueva fase. ¿Sí? Una nueva era. Y la verdad que debo decir, me he sorprendido para bien de que rápidamente pueden activarse las células de información dormidas del agoberismo. Es decir que ahí en el fondo seguimos siendo una gran masa virtuosa de felicidad, amor, belleza, de cambio, de transformación de la realidad, de cultura, la potencia cultural más interesante del presente. Con solo agarrar y decir, che, nuevo logo. Todos agarraron lo que estaban haciendo, lo dejaron. Dejaron a sus trabajos, sus familias, sus seres queridos. Dejeron, rebord me necesita. Y fueron nuevamente convocados a hacer algo. Eso nos demuestra. ¿Qué nos demuestra? Nos demuestra que efectivamente tienen algo ustedes. Se fijan que pueden agarrar y que si son convocados, van a dar lo mejor de sí para mutar el logo. Durante todos estos días estuve viendo nuevos formatos, nuevos logos y cosas. Y realmente hay uno que prevaleció por sobre el resto. Y este es muy interesante también, ¿eh? Me parece muy bueno porque yo creo que esta etapa debe inaugurar este tipo de representaciones. Son buenas, son buenas representaciones. Fijate, este también, este creo que lo hizo a Narcoboard. El problema es que es igual al Diego. Entonces, aparte se lo dije, o sea, está bien esto, pero es literalmente igual al Diego. O sea, no, no, no podemos, no podemos. Y él dijo, sí, sí, entregate, qué sé yo. Oh, esto es tremendamente conceptual a otro nivel. Manu, lo que te voy a pedir es... No, no te voy a pedir absolutamente nada. Sigan ahí con los logos. Sí, te voy a pedir lo del chivo. Ah, esto es solo una gastada. Creo que quedó allá o en la mesa donde lo dejaron. Entonces, ¿qué? Ah, este da un poco de miedo. No sé por qué. Sí. Este está raro. Habiendo dicho todo esto dije, bueno, ¿qué podemos hacer entonces? ¿Cómo conjugar en un nuevo logo una idea que recupere este? También se empieza a acercar, también se empieza a acercar, sí. Porque acá, o sea, acá mantiene la tradición de la anterior, pero agarra y le pone ojeras. Y una persona lo logró, tengo esto para leer porque no me quiero olvidar lo único que me pidió. Porque alguien hizo algo muy bueno. Y yo dije, esto es buenísimo. De verdad es buenísimo. Lo voy a usar. Entonces le escribí y le dije, maestro te lo pago. ¿Sí? Te doy plata. Yo hago esas cosas. No soy el hijo de puta que creen que soy, ni con los chistes que hago. Dije, voy a darte plata. Martín Beckerman me dijo, no, no, no me des plata. Pero quiero que chives algo, nada más. Es a lo que yo me dedico y te dejo este logo para usarlo. Y es el logo que vamos a usar, ¿eh? Es el nuevo logo de todos. Es un momento importante este, ¿eh? Tiene una aplicación que se llama Nonsense, que sirve para aprender inglés mirando escenas de películas. Tiene clásicos buenardos como Volver al Futuro y Jurassic Park. La app está disponible para Android y iOS. Está hecha pulmón, como muchas cosas, y hecha por muy pocas personas. Yo voy a... ¿Qué van donde me gesto? Sí, acá. Ahora lo que voy a decirles es que se preparen. Si habiendo 22 personas, siento que puedo hacer silencio un rato, ¿no? Para que se vayan los que se necesitan. Porque quiero en simultáneo a que nosotros vamos a mostrar ahora esta revelación. Yo voy a ponérmelo de foto de perfil. Para inaugurar esta nueva fase. Emocionante, ¿no? Es... Es realmente emocionante. Yo les recuerdo entonces que este logo... La idea fue preservar... Ya muestra el nuevo iPhone, dice acá. Van a ver por qué la presentación fue así conceptualmente. Porque el nuevo logo representa lo mejor de la tradición. Es decir, su idea fuerza, su adaptabilidad. Es como presentar un Tesla también esto, ¿viste? Como van a ver las curvas que tiene. Como acelera. A la vez que efectivamente, lo que me decía Martín Beckerman, yo tenía algunas dudas. Y él me dijo, perdón que me meta, pero yo creo que tu nuevo logo tiene que ser más sofisticado. Me dijo, esta etapa es diferente. Es distinto lo que estás haciendo. Hay una búsqueda de sofisticación. Hay más calidad en el trabajo. El logo tiene que tener más calidad. Así que yo voy a ponerme este logo ahora. Pero lo que tiene que hacer el agoberismo en su conjunto digital es nada más y nada menos que mostrar por qué son la mejor comunidad digital del presente. ¿Se entiende el pedido? Porque así desde el trabajo vamos a volver a empezar a ordenar la cultura que va después a ordenar a la República Argentina, que va después a ordenar a la región y después al mundo. Porque si no ordenamos las prácticas, si no construimos ese tipo de cultura, básicamente vamos a digregarnos, como quieren los hijos de remilputa. ¿Se entiende? Entonces vamos a volver a ordenarnos. ¿Sí? Foto de perfil de qué red social preguntan acá. No, no. Esas no son preguntas agoberas. El agobero sabe. Yo si le doy algo, tienen que saber qué hacer con eso. Tienen que usar el decaloboard, ¿sí? Y acelerarlo. Llevarlo a la máxima expresión. Yo voy a agarrar y poner acá esta foto. Estoy tocando botones. Voy a poner acá guardar. Voy a poner esto. Y voy a poner hashtag nueva foto de perfil. Y voy a poner postearlo. Y mientras esto se postea, voy a decir que revelen tocando el falso botón con el nuevo logo del agoberismo. ¿Sí? Nótese acá. Nótese acá como las curvas vectorizadas de este logo trabajan en una sofisticación que no tiene, por supuesto, el agoberismo primitivo. ¿Sí? ¿Se entiende? El agoberismo primitivo de trazos gruesos y grandes formulaciones, grandes tramos, sigue siendo tallable en piedra, tallando en paredes. Acá... Acá es... Es cierto que es más asiático. Es cierto que tiene una mayor influencia asiática. También es cierto que yo soy bastante chino. Pero la principal búsqueda al revelarse en este cambio es la mirada. Si ustedes comparan el logo del agoberismo primitivo con el nuevo logo, la nueva fase... Ah, quieren que lo sume. Si yo... Acá... Acá, en este logo, lo que se puede observar es una característica de la etapa. La sesudez. La mirada tiene más cansancio que antes. Lo estoy diciendo de verdad. Si se fijan en el logo del agoberismo primitivo, hay unos ojos casi infantiles. De niño, se podría decir. Unos ojos esperanzados con el mundo, redondos y grandes y simples. Acá hay una incorporación de sesudez en la mirada. Están bajadas a media asta. Es medio de gato también, ahora que lo pienso. Pero evoca un poco de cansancio y sesudez. ¿Sí? Todo esto... Todo esto... Ah, mirá. Este bigote me gusta. Porque parece un poco Batman. Pará que desplazo. Ahí la entendí. Mirá lo que es esto. Este es el logo que ha hecho Martín Beckerman. Y es el logo que va a representar la etapa que sigue. ¿Cuánto durará? Lo que tenga que durar. Lo que tenga que durar. Ahora, la idea de esto es generar la máxima adaptabilidad del valor marca y construir una comunidad. ¿Sí? Voy a pasar. Ahora sí. Voy a ponerme el saco. Aplausos. 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 Era yo todo este tiempo. Aunque no lo hubieran sospechado. Ahora. ¡Aplausos! Estimadísimos compatriotas, así arranca... Sí, dame el micrófono. No tiene sentido esta decisión. Me gusta más Puedo sacarme la vincha ¿Sí? Siento que me quedé a la mitad, ¿no? Ahí Esta fase Esta fase va a caracterizarse Por algunos elementos O algunas búsquedas Ustedes saben, he presentado varias veces lo que es Hay algo ahí, ¿no? Voy a repasarlo por las dudas Porque hay algo ahí, ha ido creciendo también Hay algo ahí, tiene el lunes de Edibordial Donde nos encontramos a hacer un relato homogéneo del presente Tiene los martes Que ahora los martes son, no sé si lo han notado Pero se han tornado más politizados Entre la hora africana, algún invitado que venga Mañana viene Bonacci ¿Vieron el de esta democracia no sirve? ¿Se acuerdan ese gran spot? Mañana Sí Vamos a hablar un rato con él Para que vean que el mercado sigue siendo amplio ¿No? Los miércoles ¿Vieron la semana pasada que hicimos? La semana pasada fue realmente de antología O sea, yo no sé si Se ve el esfuerzo La gente acá está hablando del miércoles de puchos Estamos tratando de explorar que miércoles y jueves Sean días medio de mesaza Medio de quilombo Cruzar gente Los jueves, por supuesto Más miércoles, más cine series Cine series de Tommy Hay quien recordará uno Eso es viejo, viejo, viejo Y jueves más fútbol y videogaming Esa patente está pendiente Pero es interesante también Después los viernes, como saben Ya son un día más Formato reality, televisivo, entretenimiento Se parece más a un programa de televisión japonés marginal Pero también es interesante ¿Y por qué hacemos esto? Cuando podríamos hacer solo una cosa Y eso habla también del agoberismo Si uno sabe que la fórmula En realidad, a ver ¿Cuál sería la fácil? Hacer esto todos los días En términos de rating Es lo que uno indicaría hacer ¿Sí? Hacer esto todos los días Pero eso no es crecer Eso no es ampliar un público Eso no es buscar máximas verdades Más allá de lo de uno mismo Entonces generamos un orden Para empezar a buscar ¿Sí? Y esa búsqueda Es la que tiene que ser restituida Tiene que ser restituida acá Uchil pone me a burro Andate No puedo haberlo dejado más claro al principio Andate por favor Andate Nadie quiere que estés acá ¿Sí? Eso es lo que tenemos que empezar a reconstruir Rearmar la pira del agoberismo Con las cuentas board Con lo que sea Empezar a generar ese impacto digital Ustedes vieron Estamos perdiendo terreno Antes ¿Se acuerdan de esa gran tarjeta Que decía Que ponía Mi logo Y ponía certificado de discapacidad intelectual? Y decía Si usted ve a alguien con este símbolo Trátelo con cuidado Siempre me hizo reír cuando la vi ¿Sí? Eso fue un gran momento nuestro Ahora los discapacitados son otros Vamos a seguir permitiendo Que los discapacitados sean otros Y está todo al revés Todos dicen Ah, eso son Ahí es cuando estás ganando Cuando vos sos súper discapacitado ¿Sí? Y todos dicen No, no puede ser No, mira Esos éramos nosotros Nosotros teníamos el certificado Discapacidad intelectual Más vale que alguien haga El nuevo con el nuevo logo Porque no podemos dejar De perder este terreno Argentina está haciendo muy bien En las Paralímpics ¿Vieron? No sé si lo dice algo Nuestro país eso ¿No? Demasiado Nuestro presidente ¿No? Bien Así se siente Que no te importe Hay que retornar eso Esos son el tipo de cosas Que hay que buscar ¿Y cómo? ¿Cómo? Primero, identificando Hace un par de dibordiales Que vengo diciendo He tenido un principio de revelación ¿Sí? Como Javier Vilei Tenía un principio de revelación En estos días Sobre todo En base a la paternidad Eso realmente Por supuesto Que tuvo mucho que ver Hay una crisis En la cultura Hay una crisis En el pensamiento Estoy repasando nada más Hay una crisis En el pensamiento En el plano De la economía Está El principal Adalid Es nuestro presidente Forexport Javier Vilei para el mundo Orgullo como argentino Eso no hay que olvidarlo ¿Sí? Recuerden que el agoberismo Conjuga las dos cosas El agoberismo Siente orgullo De que nuestro presidente Rarísimo Sea la punta de lanza De un nuevo orden mundial De hecho Algo que decíamos Los primeros magas El agoberismo puede morir Combatiendo otro agobero ¿Lo recuerdan eso? Porque acá lo que pasó Es que la discusión política Los detonó Los volvió completamente locos Pero la esencia primigenia Es la expansión absoluta De la argentinidad Ahora lo que hay que hacer Por el agoberismo incluso Es oponer un gran relato Aglutinante Contrario a esa idea De la disgregación Porque no la compartimos Entonces tenemos Una gran avanzada El loco este El ruso Dugin también lo decía Como pasáis citando fachos Dugin agarraba y decía Se están armando bloques De fuertes alianzas Entre izquierda y derecha Contra los globalizadores Hay algo que está pasando Ahí a nivel planetario Eso es el planeta Entonces vos tenés Un interés mediado Directamente por el capital Ahí alguien tomando nota Por favor no lo hagas No Ah ok Paralímpics Hay una gran avanzada De acumulación del capital Por el capital mismo Y deshumanización Si es la transhumanización Ahí está también aliada La tecnología Por supuesto La IA Vengo hablando de esto En los rebordes y secosas Inteligencia artificial Lo generativo El relato sobre todo Es decir Cuando una máquina Puede hackear Tu propia cultura Una máquina puede Hacerle creer A un humano Que está hablando Con otro humano Lo que se viene En los próximos años En términos de especie Es heavy Así que no se rían tanto Si no tienen un logo Que los defienda Un símbolo Que defienda Comunidad y cultura Y personas realmente existentes Porque lo que viene Del otro lado es raro Entonces eso está pasando En términos de acumulación De capital En términos de cultura También hay crisis Porque en términos de cultura También lo vengo diciendo Son todas franquicias Es la fiebre De la franquicia Lo único que hay Es market cap Anterior a la idea Vos ya tenés Una comunidad segura Le hacés una película Para la comunidad Y si fracasa Fracasa dentro de la pecera Eso hace que la gente No piense No se anime a pensar No cree mundos nuevos No genere grandes relatos Y las películas Las están empezando a escribir Con IA ¿Sí? Entonces vos agarrás Y decís ¿Cómo es Jurassic Park 8? ¿Cómo es Jurassic Park 8? Fácil Fácil Eso te lo resuelve la IA ¿Qué vamos a hacer con eso? Esos son los grandes relatos macro Al mismo tiempo lo terminó de matar La idea de lo multiversal La idea de lo multiversal Relativiza absolutamente todo Porque nada vale Nada importa Porque hay siete copias De cada uno ¿Sí? Entonces si morís no importa Vivís en otro lado Yo creo que lo primero Es un gran llamado A una especie de revolución Es como cuando surgió el monoteísmo ¿Sí? Nosotros venimos de un politeísmo En formatos Ahora necesitamos un monoteísmo Necesitamos volver a nuclear Son ciclos Vos expandís Volvés a nuclear Expandís Volvés a nuclear ¿Desde qué idea fuerza Podés resistir esta idea? Bueno Desde la preservación Del valor del hombre El hombre no aislado Sino el hombre en su conjunto El hombre en comunidad Esa es la defensa Del individuo Que tenemos que hacer ¿Cómo se hace eso? Yo creo Que con un tecno cristianismo ¿Qué pasó? Los empecé a perder ahí No me tenían fe Yo creo Yo creo Que hay que retomar Grandes relatos Mitología del hombre Mitología fundante Y por supuesto Que necesitamos a la tecnología Nosotros no vamos a hacer Un sindicato de prendevelas ¿Eh? No vamos a andar quemando faroles Para defender la vela ¿Sí? Hay que usar la tecnología Pero la tecnología Del servicio del hombre No la tecnología Reproduciéndose por sí misma Por eso Casi todos los nacionalismos Son buenos Esta es otra idea A veces un poco difícil De tragar No la piensen tanto Síganme Síganme Un principio del tecno cristianismo Todos los nacionalismos Son buenos Por eso con un gobierno Nacionalista Podés hablar ¿Se entiende? Esto es Solo lo voy a dejar ahí No voy a profundizar en esto ¿Sí? Pero es una plataforma Eminentemente humana De intereses Eminentemente políticos Sociales Culturales Humanos Frente a una avanzada Desestabilizadora Y desintegradora ¿Sí? Cada uno por su cuenta Cada uno Se atomiza hasta el vacío Defiende como su propia idea De mundo Y cree que puede desarrollarse En abstracto Eso no es así Eso nunca fue así Lo que va a generar eso Es que tengamos generaciones enteras Criadas a inteligencia artificial Que no sepan relacionarse con otros Eso es la degradación moral Y espiritual del hombre ¿Y por qué elijo hablar De tecno cristianismo Cuando podría hablar De cualquier otra? Bueno Principalmente A mí muchas de las ideas Del budismo No me cierran Porque postulan La muerte del deseo ¿No? La muerte del deseo Si vos no decías nada Sos eminentemente libre Y a mí se me hace Una ideología propia Al colonialismo ¿Sí? Es más fácil Que te saquen Cuando crees eso ¿Cuál es la versión De eso en el presente? El mindfulness ¿Sí? Entonces Económicamente Transhumanista Acelerador del capital Culturalmente Multiversal Franquicia Estoy definiendo al enemigo Espiritualmente Meditación Mindfulness Realización individual Sin conjunto Yo estoy diciendo Si quieren meditar Mediten Me chupo un huevo Lo que estoy diciendo Es que eso no puede ser Un modelo de desarrollo Comunitario No puede ser Todos trabajamos Y después cada uno Medita en una habitación Sin contacto con otros Y si tenés algún problema Estás deseando mucho ¿Por qué no sos Como Siddhartha Gautama? ¿Sí? ¡No! Buda era rico Buda era un príncipe ¿Saben esta historia? ¿Es la historia de Buda? ¿La saben? Buda ¿Vieron esa película De verga Into the Wild? ¿La vieron? Es una película De un hippie de verga Hippie imbécil Que es súper hippie Y dice Tengo mucha plata Voy a ir por el mundo Y voy a drogarme Y tener plata Buda Buda Es una biopic De Buda ¿Sí? Biopic de Buda Entonces el chabón va De repente se come un hongo Se envenena Porque es un idiota Y dice Ay Aprendí Que solo no se puede ser feliz Sí, boludo Te lo dijeron tus viejos En la primera escena ¿Te ves? Y vos dijiste No, ahí tengo mucha plata Todo eso Todas esas ideologías De chetos Es lo que está degradando Moralmente La base espiritual De la nación ¿Sí? Entonces, ¿por qué hablo De tecno-cristianismo? Porque el cristianismo En su época también Vino a subvertir Un relato Eminentemente individualista Al mismo tiempo Que se revela Ustedes saben Yo creo que Hay una especie de Casi todas las historias Del mundo Y el desarrollo De toda vida Se puede establecer Adentro de un motor Narrativo universal ¿Sí? Esto es mío Lo inventé El motor narrativo universal Oscila entre orden y caos ¿Sí? En eso está la esencia Del cambio Casi O sea No se me ocurre Un ejemplo Que no entre En este motor narrativo universal Orden y caos ¿Qué es el extremo Del orden? La tiranía ¿Sí? ¿Qué es el extremo Del caos? La anarquía Y en el medio Está la armonía Uno equilibra Genera algo Más o menos ¿Sí? ¿Me siguen? Hasta ahí Bien El motor narrativo universal Yo lo veo aplicado A la gran mayoría De ideologías A la gran mayoría De los relatos En todos los relatos Vos podés identificar Qué es orden Por ende preestablecimiento Qué es caos Por ende Qué es cambio Si lo quieren hacer rápido Por ideología Se puede hacer muy fácilmente El cristianismo Por ejemplo Es una ideología Eminentemente De subvertir Un orden establecido ¿Sí? Jesús dice Todo esto funciona mal Son todos unos garcas Es un contenido Eminentemente revolucionario En esos términos En los términos de la época ¿Sí? El budismo Es una energía Es una ideología de orden Es si vos No deseas Te liberás Y trascendes a otro plano Y te relajas Y meditas Y qué sé yo Y te autosatisfaces ¿Sí? Ahora bien ¿Qué necesita La República Argentina? Los nórdicos Los nórdicos Por ejemplo Gran tesis del God of War 4 Gran tesis del God of War 4 En los nórdicos El mal en general Está asociado al cambio Fijate que contraintuitivo ¿No? El cambio podría ser Jesús Bueno Ahora ¿Quién es el cambio En el universo nórdico? Loki El dios del mischief Del engaño ¿Sí? ¿Por qué? Porque donde hay orden Él viene e introduce Una variable exógena De afuera Es decir Motoriza algo diferente En ese gran polo Entre orden y cambio Oscila la vida De todos nosotros Y el desarrollo Del individuo Está atravesado por Yo elijo creerlo El monomito De Campbell ¿Qué es el monomito De Campbell? Es una reducción De la psicología Del mito Campbell lo que hace Es compara Estoy repasando ¿Eh? Esto Esta tribuna Tiene que saberlo De memoria Digo por ¿Qué es el monomito De Campbell? Una psicología Del mito Compara todos Los grandes mitos Y dice Bueno Hay más o menos Un patrón común ¿Sí? El héroe va Tiene un llamado Lo rechaza Después se anima A la aventura Después es desafiado Después vuelve Transformado ¿Sí? Gana o muere Y vuelve transformado Si uno no rehace Ese mito Empieza a morir Eso se traslada A la vida A cada uno de ustedes A cada uno de nosotros ¿Qué son Los lunes De Dibordial? Esencialmente Transmutación Chamánica Yo me di cuenta En estos días Sin dormir Que soy un chamán ¿Se acuerdan Cuando dije que era un profeta? Se lo dije a Mario O'Donnell ¿Qué sos? Profeta ¿Se acuerdan de eso? Bien Muchos Interpretaron Que es tipo ¿Qué? ¿Hacés predicciones? No Se están olvidando Los profetas No es que predicen Che tal día va a pasar Tal día llueve No Profeta Es una interpretación De relato De la época La traición De chamanismo Que es un gran punto De inflexión En el desarrollo De la historia De la humanidad No sé si saben esto ¿Saben esto? ¿Saben esto? Hay un gran punto Evolutivo En la historia Del hombre Que es que empieza A hacer cosas Que antes no hacía Como comunidad ¿Sí? Empieza a desarrollarse mejor Cazar mejor Etcétera Lo he hablado Muchos Rebord Dice cosas Es para mí Donde empieza La posibilidad De representación La imaginación Y culturalmente Socialmente En instituciones ¿Cómo se reflejó? Con la figura Del chamán Lo que estoy diciendo Es que un grupo Humano Funciona mejor Cuando metes Un chamán ¿Sabían eso? Empíricamente corroborable Si lo quieren Trasladar a la economía O sea Rinden mejor Cazan mejor Tienen mejor salud Uno podría decir Un refutor de leyendas Podría decir ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tendrían un chamán? Este es gasto público Al pedo O sea No quiero mantener Hay uno de nosotros Que no va a casarse ¿Qué? Dice Hoy las estrellas Me dijeron esto ¿Sí? Eso ordena El relato macro Y cuando vos ordenás Tu relato Disfrutás más la vida Tenés propósito Funcionas mejor Sos más eficaz Entonces hay algo Que le pasa Al homo sapiens Que es que descubre Que organizándose Narrativamente En relato Funciona mejor ¿Sí? ¿Y qué hace el chamán? El chamán Organiza ritos Para la tribu Ritos Donde uno somete Sacrifica algo de sí No se va siempre ganando No es una economía Liberal libertaria De mercado ¿Y qué gano yo de esto? No, no, no Vos perdés Tecno-cristianismo Sacrificio Tecno-cristianismo Entonces vos venís Vos entregás algo Y te vas transmutado Transmutación Te vas transformado ¿Por qué son importantes Los lunes de Dibordial? Son un rito chamánico Son un rito chamánico Y ustedes lo han olvidado El lunes uno tiene que venir Y estar acá Porque qué es lo que hace El chamanismo Detecta patrones diferentes Para leer las cosas Distintos Son ejercicios Vos tenés una lógica Y hay una propuesta Diferente A la hora de cómo verla A la hora de cómo se está Acumulando el relato De esta época Hay mucha gente Que cree que el relato Es una pelotudez Que el relato es humo Y que lo único que existe No sé Es lo que les guste más a ellos La economía La filosofía No sé Es lo que les guste El relato es importantísimo El relato es lo que genera La mística La mística Es la dimensión Inmaterial del poder La mística ordena ¿Sí? Están atajando lo que digo O sea, mirán que está Yo vine con todo Yo ya no jodo Esto es fase Esto es fase Volvimos Volvimos a las piñas Dimensión inmaterial del poder Ha habido grandes cambios De paradigma En grandes narradores De la historia de la humanidad Es lo que han aportado Por ejemplo Santo Tomás de Aquino O San Agustín ¿Sí? San Agustín también Cuando agarran y dicen Tengo una teología del presente Quiero explicar un nuevo parámetro Para leerlo En el caso de Santo Tomás de Aquino Es demostrar científicamente Empíricamente La existencia de Dios ¿No? Comulga dos grandes relatos Que están chocando Lo que hacemos acá Es identificar El gran relato de la época Y qué es lo que está pasando Narrativamente En la República Argentina Lo que está pasando Narrativamente En la República Argentina Es que La comunidad Nuestros héroes Nuestros ídolos Nuestras costumbres Están siendo amenazadas Integralmente Por la economía Por la política Por la cultura Como ha expresado Y por la religiosidad Este es el estado de situación ¿Se entendió? O sea Los cinco frentes Son de hostilidad Para una manera De ver el mundo Hay que empezar A construir otra Manera de ver el mundo Desde Como un rito chamánico Por ende La primera persona Que no valora el espacio Es la que dice No, no Esto yo no voy No, hay que venir Hay que estar Porque ahí es donde Se hace importante el rito El rito Es la contribución A la comunidad Si uno no entrega nada Si uno no hace El loguito Y no lo modifica Y no hace un chiste No es parte del rito ¿Se entiende? Sé que parece que estoy Enloqueciendo Pero no estoy Enloqueciendo Es quizás la falta de sueño Pero los chamanes Hacían lo mismo Si vos te privás De sueño Y te privás De comer Trajeron comida Gracias Si te privás De sueño Y te privás De comer Accedes más rápido A la máxima verdad Nosotros hemos entrado En una fase Diferente de la política Y está Estamos en el abismo De la existencia Del hombre Como viene siendo En los últimos 200.000 años De Homo Sapiens ¿Sí? Ahora Sí, tocó En este preciso momento Ustedes del otro lado Dirán Qué casualidad Justo a mí me tocó Y yo Y fíjate Si nunca pasó En toda la historia De Homo Sapiens Que algo Es decir Una máquina Pudiera reemplazar Una manera de comunicación Tan específica Como nuestra especie Nuestra especie El Homo Sapiens Estableciendo alianzas Narrando Con chamanismo Con ritual Con mitología Conquistó A los otros Sapiens Nos los cogimos a todos ¿Recuerdan esto? A los Homo Neandertales Nos los garchamos A los Homo Erectus Los hicimos pija ¿Sí? A todos los hicimos verga ¿Cómo? Con cultura Con mito Con relato Y eso evocado finalmente En guerra Ahora bien Por primera vez En la historia de la humanidad Hay algo Que puede imitar La forma de comunicarse Y establecer confianza Y alianzas del ser humano ¿Qué vamos a hacer frente a eso? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Guerra Responder ¿Qué vamos a hacer? Memes ¿Qué vamos a hacer? Quizás Memes La unidad mínima y reproducible de cultura Bueno, yo lo primero que creo que tenemos que hacer Es diagnosticar este mapa Hoy es fase 1 Es introducción Si no tengo que hablar dos horas más Pero hoy es la fase 1 El lunes que viene seguimos La fase 1 es el diagnosticar el panorama Esta es la época que nos tocó a nosotros Esta es la gran guerra sagrada Que se viene profetizando desde el primer maga ¿Sí? Es una guerra tecnológica Nosotros estamos al lado del tecnocristianismo Tenemos que hacernos con armas y reproducir eso ¿Y cuál es una de las técnicas de reproducción en esta batalla? Ahora estoy hablando de técnica ¿Se entiende? Técnica No es grande Es técnica Es metodología Técnica Hay un francés Que dice Que hemos entrado en una fase cuántica de la política ¿Ubican esto? Dice así Dice que se acabó la fase de acumulación newtoniana de la política ¿A qué se refiere con newtoniano? Newtoniano se refiere a que, bueno Son las reglas con las que rigen el mundo hace más tiempo Algebraico Agarrás y decís ¿Cuál es la fórmula? Lo explica de esta manera Agarrás y dice Cualquier persona hace 10 años Hubiera creído que para hacer una política lo más representativa posible Desde tu trinchera En algún momento tenés que hacer un giro al centro Y acumular desde el centro ¿Sí? Porque la política aritmética Suma Suma Vos tenés que sumar partes para representar Quien suma más representa más Hace poquito tiempo A partir de todo esto que vengo señalando Ya se los dije antes No me lo hagan repasar Confío en que sea entendido ¿Sí? A partir de todas estas modificaciones en el campo económico Cultural, social, filosófico, religioso y político Él dice Hemos entrado en una fase cuántica de acumulación de la política ¿Cuál es la fase cuántica de acumulación? Es completamente contraintuitivo Vos acumulás hacia el extremo No hacia el centro ¿Sí? Por ende La radicalización hacia un extremo Acelera Genera energía ¿Qué es energía? Atención Atención Cuanta más atención vos te llevas Vibra Vibra ¿Qué es eso? Lo quiero ver Ay, me indigna Me enoja No sé, pero lo quiero ver Vibra Cuanto más atención generás Más representás Radiás ¿Sí? Una especie de política por radiación Y el loco que viene Todo armadito Che, bueno, yo sumé a esto Yo sumé a los otros Yo sumé allá Se lo garchan La reta ¿Sí? Yo no creo que esto vaya a durar para siempre Pero si uno no entiende lo que está pasando No podés hacer nada directamente Entonces, si estamos en una fase cuántica De acumulación de representación Creo que lo que tenemos que hacer Es perfeccionar esa técnica Perfeccionar esa técnica ¿Cómo se perfecciona? Con los agoberos Con los agoberos Lo que yo propongo ahora Y ya finalizo Nos vamos a la mesa Y ya hablamos un ratito Estoy hinchado las pelotas De que cada uno Haga lo que quiera por su cuenta Hay un decaloboard Hoy le hablé a los míos Nada más Los de afuera me chupan la verga ¿Se entiende? Los míos lo que tienen que hacer es Tener escudo Tener bandera Tener logo Tener doctrina Hay un cuerpo Hay doctrina Tener después Ideología Yo negocio más Tener una ideología de un lado Del otro Se compensan después, ¿eh? Sé que esto es controversial Pero se compensan Necesito que avancen Necesito que generen Necesito que reproduzcan Al principio les dije Acelerar la palabra Acelerar No dije difundir Dije acelerar Porque hay que generar energía Lo que hay que hacer es energía Hay que generar que esto Brille tanto Que sea imposible no verlo Imposible Vos sabrás y decís ¡Odio a Rebord! ¡Lo odio! ¿Por qué? ¿Por qué está acá? ¿Por qué lo vuelvo a ver? Energía No podés dejar de verlo Apareció desnudo En calle Corrientes Bailando como Bedette No sabés por dónde va a venir Oh, certificado de discapacidad intelectual Claro que sí Lo quiero también ¿Qué es eso? Tipo, no, nosotros no somos eso Yo soy todos Energía Energía Si lo hacen los agoberos Lo pueden hacer ¿Para qué entonces? Por uno No es por uno Es por la humanidad Porque si nosotros defendemos nuestra comunidad Defendemos una forma de reproducir cultura Entretenimiento Arte Política Religión Y filosofía Eminentemente Vamos a salvar al hombre Por eso Vamos Y seremos la mejor comunidad del presente Por eso el resto no entiende ¿Qué carajo hacemos? ¿Por qué nos detiene? ¿Por qué nos gusta? Y por eso acá hay sentadas No sé cuánto 30, 35 personas Que hace 5 años Se ponen a ver lo que sea Que poronga diga Incluso cuando no estoy dormido No estoy comido Les doy la bienvenida A Hay Algo Ahí El mejor programa de streaming del presente Gracias